Hemos realizado un programa muy interesante para todos los jóvenes durante el mes de agosto. El 10 de agosto estaremos entregando el Premio Municipal de la Juventud. El 13 de agosto la segunda carrera de la juventud que la haremos en San Andrés Cholula. Y ahí los espero chicos, vamos a correr 10 kilómetros para que por supuesto estemos todos ya listos para esta carrera. El 17 de agosto, jóvenes talentos, bueno por cierto al gabinete, todo convocado, 10 kilómetros. Tendrán que poner el ejemplo de hacerlo y las regidoras también. Así que el 13 de agosto ya la segunda carrera, el 17 de agosto, jóvenes talentos, se van a otorgar 20 mil pesos a los tres mejores proyectos. Recuerden que en este tipo de programas han salido jóvenes y han podido crear sus negocios. Que con este recurso han podido salir adelante. El 24 de agosto la Feria del Empleo en el Parque Juárez. El 28 de agosto el concurso de murales con la temática ¿Qué significa ser joven? También con diversos premios de 15 mil, 10 mil y 5 mil pesos. El 29 de agosto no se pierdan en verdad los jóvenes y los medios de comunicación. Estarán esta ponencia magistral en el Auditorio Metropolitano con Sebastián Marroquín. Una historia para no repetir. Estará también Facundo, Plan de Vida Positivo y el concierto del grupo Lagos, cantantes del éxito en Mónaco. Y el 30 de agosto estaremos con el Festival Coral de Juventudes Poblana.